Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Dos partidos para Xavi Hernández y dos partidos para Rafinha. ¿Por qué? Pues porque somos el FC Barcelona. Si fuéramos el Real Madrid, pues a Rafinha le habrían quitado la tarjeta roja, como se la quitaron a Vinicius, tras agredir a un jugador del Valencia, se hubieran inventado, pues que... no, sin inventarse, ¿no? Lo que hicieron con Vinicius, ¿no? Ah, es que hace un rato antes le echaron una patada o le dieron un golpe. Y bueno, pues mira, Rafinha un rato antes le hicieron una tarjeta roja, ¿no? Le hicieron una agresión de tarjeta roja. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Rafinha no utilizó el comodín del racismo ni el comodín del público. Y bueno, pues ya sabéis, dos partidos. Xavi Hernández, lo mismo, ¿no? Lo mismo. La sanción, dos partidos por, bueno, según comenta el árbitro en el acta, salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi cuarto árbitro protestando de manera ostensible una de mis decisiones. Curioso, ¿no? Curioso porque esto lo vemos todos los días, ¿eh? De hecho, a Bordalás se le vio cuando la agresión que le costó la roja a Rafinha saltar como un loco, invadir el terreno de juego y protestar iradamente, y ni amarilla, ¿no? O sea, esto es al final, bueno, saco cuando me apetece y doy lo que me dé la gana, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, parte de guerra de la primera jornada de liga, primera, ¿eh? Es dos partidos de sanción para Xavi y dos partidos de sanción para Rafinha. Un aplauso, un aplauso a la liga de Florentino Pérez, la LFP, liga de Florentino Pérez, ¿no? Pues oye, enhorabuena, enhorabuena. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto, había gente que pensaba que sí. Yo ya dije desde el primer momento que el comité de competición no iba a tener cojones, lo digo alto y claro, de sancionar a Xavi por las declaraciones que hizo en rueda de prensa porque sabían perfectamente que el año pasado habían perdonado la sanción, ¿eh? La sanción a Ancelotti, por decir, penalti inventado. Y tanto la de Ancelotti como la de Xavi tenían que haber sido sancionadas. ¿Cuál es el problema? Que como tú le has perdonado el año pasado la sanción a Ancelotti, ¿eh? Y además Xavi ha utilizado lo de, se han inventado la mano, mano inventada, lo ha hecho a propósito para evidenciar lo que es el comité de competición, pues al comité de competición no le ha quedado otra que envainársela, ¿eh? Y quedarse con las ganas. Porque si no hubiera sido, bueno, si no hubiera sido porque el año pasado Ancelotti no lo hubieran sancionado, no hubiera dicho Xavi lo de mano inventada porque lo de mano inventada ha sido una provocación en toda regla y de aquí un aplauso y me pongo de pie, ¿eh? A sus órdenes, Xavi Hernández, por haber hecho esa afrenta al comité de competición para ver si tenía huevos de sancionarle a él por lo mismo que no sancionaron a Xavi, a Ancelotti, ¿no? No han tenido huevos, lógicamente, porque ya hubiera sido un escándalo de proporciones bíblicas, ¿no? Aún así, vuelvo a repetir, dos partidos por protestar una acción del árbitro. Hay que tocarse lo que no suena, ¿no? Cuando encima dijeron en esta nefasta y patética reunión de árbitros en la que había que quitar el VAR, ¿no? En la que no había que ir al VAR y esas cosas, pues que también iban a entender a los entrenadores, ¿no? Ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos. Sobre todo hay que entender a los entrenadores del Madrid. Se les olvidó esa parte del final de la exposición, ¿no? Vamos a entender a los entrenadores del Madrid, porque al final lo que te hace es el resumen de todo esto, es que el año pasado hubo un jugador, ¿no? Del Real Madrid, que su nombre empieza por V, que insultó a árbitros constantemente, les llamó locos, les llamó hijos de P, puntos suspensivos, y no pasó nada. No pasó absolutamente nada, no hubo sanción, porque ninguno de esos árbitros se atrevió a expulsar y a reflejar en el acta los insultos de Vinicius, ¿no? Sin embargo, son muy valientes para expulsar a Xavi Hernández y ahora meterle dos partidos. Lógicamente, ¿no? Ya sabemos que la valentía en este país depende del color de la camiseta que tengas enfrente, ¿no? De estos árbitros de pacotilla, de estos árbitros de esta liga tan lamentable y tan asquerosa como es la liga española, donde, oye, depende del color de la camiseta, pues pitamos una cosa o pitamos otra, ¿no? Bueno, esto es en lo que ha quedado el parte de guerra de jugar contra el Ascotafe, ¿no? En esta primera jornada y la única parte buena es que ya esta temporada nos libramos de jugar con esta gentuza en Getafe. Tendremos que aguantarles jugar en el Estadio Olímpico, pero ahí ya no tienen huevos, ¿no? Ahí ya se les pone más pequeñines los huevos, ¿no? Y ya por lo menos nos libramos de en toda la temporada, hasta el año que viene, y con un poco de suerte, si bajan a segunda, ni eso, de volver a jugar en este asqueroso campo con esta, con este, ya habéis visto lo que hicieron cuando, cuando hasta los del, hasta fijaros, fijaros el nivel de sinvergüenza de este árbitro, que hasta los jugadores del Getafe sabían que era penalti y estaban destrozando, ¿eh? En otro acto deportivo, y de ejemplo para los niños pequeños de este país, de lo que hay que hacer, ¿no? Destrozar el punto de penalti para que si tira el penalti le van dos kilos, falle, ¿no? Porque sabían que era penalti, imaginaros, hasta, hasta, hasta los del Getafe sabían que era penalti, ¿no? Menos el árbitro que estaba, pues a lo que tenía que estar, ¿no? A ganarse su sueldo y a, y a remar a favor del equipo del régimen, ¿no? En fin. Bueno, vamos a dejar el tema ya, porque ya no conduce a nada más, pero bueno, parte de guerra, dos partidos para Xavi y dos partidos para Rafinha en el primer, en el primer partido de la liga, ¿eh? Esta es la liga LFP, liga de Florentino Pérez, muy bien. Vamos con el tema de Ansu, ¿eh? Vamos con un poco con el tema de la actualidad deportiva, porque salió esta información, que yo ya ni la he comentado, porque de las no me creo nada, ¿eh? De que Ansu había pedido salir del Barça, y sin embargo, pues dice Mundo Deportivo, que no, que Ansu no quiere salir del Barça, ¿no? Y que sigue de ganar a Xavi. Además, yo creo que ahora, fíjate, que estaba este rumrum, posiblemente, pues esta sanción de dos partidos a Rafinha le beneficie, quiero creer, ¿no? Porque, aunque bueno, es posible que Xavi ponga apte por delante de Ansu Fati, pero Ansu Fati posiblemente tenga más opciones, ¿no? Bueno, dice Mundo Deportivo, que según ha podido saber, Mundo Deportivo, que esto también es creer, bueno, en que sea verdad o no. La familia de Ansu Fati estuvo ayer reunida sin que del encuentro se acordara nada más que no fuera a trabajar y trabajar para ganarse la confianza de Xavi Hernández. Tener más minutos de juego y hacerse un hueco en el once inicial. La primera oportunidad es este domingo en Montjuic contra el Cádiz, en el que Rafinha cumplirá el primero de sus dos encuentros de suspensión, ¿no? Veremos a ver si explota, si Rafinha tal. Yo, ya sabéis, quiero que se quede Ansu Fati esa temporada, quiero verle y quiero darle esa oportunidad. Si le hemos dado a otros jugadores como Dembélé, otros jugadores que no han hecho nada en otros años, ¿por qué no se la voy a dar Ansu Fati, que es de la cantera? Yo, por supuesto que se la quiero dar y hasta que no le vea esa temporada no quiero tomar una decisión sobre Ansu Fati y espero que el Barça no cometa el error, que sería un error grave, de que Ansu Fati se fuera del Barça, ¿no? Creo que hay que darle la oportunidad, creo que este año puede ser el año de Ansu Fati y si no lo es, pues sí, ya después de este tiempo, pues ya habría que tomar decisiones más drásticas, ¿no? Pero yo creo que, vuelvo a repetir, Ansu, bueno, pues como ha dicho Deco, tiene contrato y es un jugador del Barça, vamos a ver, vamos a ver si al final se queda, ojalá que sí, ¿no? Porque total, para cambiarlo por otro jugador que tampoco vaya a ofrecer muchas garantías, prefiero quedarme. Neymar, ya sabéis, ya como comentaba la última noticia, Neymar ya sabéis que al final se ha ido al Gilal, casa de 25 habitaciones ha pedido, chofer, y bueno, en fin, miles de cosas que te demuestran, te demuestran claramente, pues que al final, lo que ya todos sabíamos, Pues que al final Neymar es muy del Barça siempre y cuando le pagues lo que quiere cobrar, ¿no? Y como otros jugadores, no solo Neymar, ¿no? Como otros jugadores, si no le pagas lo que quiere cobrar, pues ya no están del Barça, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Pero este jugador ha destrozado su carrera desde que se marchó del Barcelona, podía haber sido un jugador que hubiera triunfado en el Barça, que hubiera podido ganar un bar de balones de oro, que pudiera haber sido una leyenda en el fútbol y no ha querido, él prefirió el dinero del PSG, de Qatar, dejó el Barça porque prefería ser cabeza de ratón en el PSG que cola de León en el Barça, teniendo ahí a Messi por delante, teniendo incluso a Luis Suárez, prefirió ser el cabeza de serie y ni siquiera lo llegó a ser porque también MAP le comió el terreno, ¿no? Y bueno, pues este es el final de un jugador que pudo haber sido muy grande y que acabó siendo un jugador que dentro de unos años nadie se acordará. Sí, sí, hablaremos de Neymar, pero no llegará ni a la suela de zapatos a nadie, no ha ganado un balón de oro, no ha conseguido triunfar en el fútbol más que un par de años o tres en el Barça y poco más, ¿no? Un poco triste, un poco penoso, la verdad me da pena por Neymar, pero bueno, es lo que él ha elegido, ¿no? Él o en su entorno es lo que ha elegido. Vamos a ver si ya por acabar con el tema de la actualidad del mercado, si se cierra al final el fichaje de cancelo, parece que es ahora mismo la prioridad del Barça, cerrar el lateral derecho y pocos más movimientos creo yo que vaya a haber, salvo que pueda asistir al final del mercado la posibilidad de que Joao Félix venga al Barça, ya que, bueno, ayer fue pitado, insultado en el campo de Atlético de Madrid, lógicamente, en Metropolitano por su afición y la cosa la tiene muy complicada, pero veremos a ver si el Atlético de Madrid cede ante el Barça porque el Barça no va a pagar ni un duro por la cesión, solo pagaría el sueldo y el Atlético de Madrid quiere que el Barça pague la amortización de ese año, ¿no? que son unos 15-16 millones lo que pago el año pasado el Chelsea por Joao Félix, así que veremos a ver cómo acaba, pero lo veo complicado y sería un error gravísimo que el Barça pagará un solo euro al Atlético de Madrid, ¿no? Esa es un poco la actualidad que tenemos en Can Barça, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, vamos a ver si tenemos algunas novedades y, bueno, pues eso es lo que hago de sí. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dar al like, a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, un abrazo a todos.